¡Pu! 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 Olé, 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 cuando alumbro las fosas y dicho qué gusto da. Arzai, olé, ya ha visto usted, olé, olé, qué gusto da. Soy un rayito de luna que da luz a un cementerio donde reposa mi padre y mi tío de Citerio y mi pobrecita madre y un primo en la parte exterior y una manita bastante mona que se murió porque cogele a la comadreza la panchurra. Cementerio Cementerio, cementerio, siempre solo, siempre serio Si no fuera por el rayo de luna que te alumbra qué sería de tus fosas, qué sería de tus tomas Si no fuera por el rayo de luna que te alumbra qué sería de tus fosas, qué sería de tus tomas Pobrecitos cadáveres sin hablar una palabra y con toda y con toda distracción baila una danza bacala Y con toda distracción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.